fórmula de las gotas de ajo necesitamos cinco cabezas de ajo las pelamos pelamos los dientecitos de ajo así como ustedes pueden ver así deben quedar las cinco cabezas de ajo o sea sus dientes de ajo ya peladitos vamos a necesitar aquí alcohol especial vamos a necesitar medio litro de alcohol especial aquí hay 500 mililitros de alcohol especial vamos a echar este ajo aquí a la licuadora y le vamos a agregar nuestro nuestro alcohol especial también pueden usar agua aguardiente si ustedes quieren también pueden usar vino o vinagre pero yo estoy usando alcohol especial o aguardiente que es mucho más se utiliza como un vehículo mucho mejor para poder que entre rápido echamos nuestros dientes de ajo a la licuadora cinco cabezas vamos a agregar nuestro alcohol especial 500 mililitros vamos a licuar vamos a empacar en un recipiente de vidrio ya empacamos ahora se la vamos a borrar con papel aluminio para meterla a la nevera 12 días la metemos a la nevera 12 días en fermentación a los 12 días colamos con un colador de tela y sacamos el extracto puro tomamos 20 gotas en una copa de agua antes de cada comida para el colesterol y glicerio mala circulación de la sangre para el hígado brazo para dolores del cuerpo dolor de cabeza excelente las gotas de ajo vamos a ver vamos a ver